Para mí, el vestido es la prenda estrella de primavera-verano. Son fresquitos, cómodos, femeninos y muy elegantes. Vestidos hay para todos los gustos y para todos los tipos de cuerpo. Pero si hay un modelo que sobresale por su elegancia y porque nos queda bien absolutamente a todas, tengamos la figura que tengamos, ese es el vestido camisero. Es un corte clásico que nunca pasa de moda y que podemos utilizar tanto para looks formales como para otros más casuales. En el vídeo de hoy te voy a enseñar algunos modelos que puedes encontrar ahora mismo en tienda. Y es que el otro día me fui yo de paseo y me estuve probando las opciones que hoy vengo a enseñarte para que te hagas una idea de cómo quedan en un cuerpo que se aleja bastante del que nos muestran las modelos en las páginas web. Además, te voy a dar algunos consejos útiles que te vendrán muy bien para animarte a utilizar vestido si aún no lo estás haciendo. Y vamos a ver algunos complementos comodín que harán que nuestro outfit se vea aún más estiloso. Hola, soy Carmen Pérez, tu asesora de imagen virtual y desde aquí te doy la bienvenida a Buscando tu estilo. Si quieres verte guapa y a la moda sin dejar de ser tú misma, te invito a que te suscribas a este canal si aún no lo has hecho y a que le des a la campanita de notificaciones para no perderte nada. Como te acabo de contar, hace un par de días me fui de tiendas y me probé varias opciones de vestidos camiseros. He de reconocer que había más variedad de la que me esperaba y he podido seleccionar algunos modelos que aún teniendo características en común, tienen sus diferencias. Pero antes de enseñarte mi selección, te voy a dar algunas claves para llevar tus vestidos, ya sean camiseros o de cualquier otro tipo. El principal problema de llevar vestidos o faldas, sobre todo cuando aprieta el calor, es que a muchas de nosotras nos rozan los muslos. Y por ello, esta prenda, que podría ser la pieza clave de nuestro armario en época estival, pasa a ser una verdadera tortura. Soluciones para esto hay varias. La más sencilla y fresquita, crema o stick antirrozadura. Solo necesitarás reaplicar cuando lo veas necesario. He visto, aunque no los he probado, unos apósitos adhesivos antifricción, que te podrían ir genial si lo de la crema no te es suficiente. También tienes bandas antirrozaduras, que pueden tener incluso un punto sexy al oligario de encaje, o puedes escoger otras opciones más sencillitas en un formato liso. Esto ya es cuestión de gusto. Y mi opción favorita, que es la menos fresquita, pero la que a mí personalmente más me gusta son los pantalones antirrozadura. ¿Por qué esta es mi opción favorita? Porque cumple varias funciones en una. Me sirve para evitar las rozaduras de las piernas, moldea ligeramente mi cuerpo y además evita que la ropa interior se transparente. ¿Se puede pedir algo más? Tema rozadura solucionado. Ahora ya no tiene su excusa para utilizar vestidos en verano. Ya solo tienes que elegir uno que te siente genial y que encaje con tu estilo. Muy bien, ya nos hemos hecho fan del vestido. ¿Qué más cosas tenemos que tener en cuenta? Ya sabemos que la ley de la gravedad hace de las suyas y a muchas de nosotras no nos gustan enseñar ciertas partes del brazo. Por lo que yo te aconsejo que escojas modelos con mangas o que tengan algo de caída para que nuestro brazo no quede tan al descubierto. Opta por líneas sencillas que puedan tener algún tipo de ajuste en la cintura o por debajo del pecho. Pero no te vayas a patrones completamente pegados. Estos no son tan favorecedores y si los eliges de un tejido un poco apropiado se pueden ver poco elegantes. En cuanto al largo del vestido va a depender mucho del patrón que tenga este. Pero a mí personalmente me resultan más elegantes los de largo midi. Lo sé, a las bajitas no es el largo precisamente que mejor nos quede. Los cortos nos quedan mejor. Pero los midi son más elegantes y siempre hay recursos para contrarrestar sus efectos desfavorables. Por eso la selección que te voy a mostrar son de largo midi. Aunque a mí me quedan la mayoría más bien largos largos. Si me tuviera que quedar con un único calzado para acompañar cualquier vestido en esta época del año serían sin duda unas cuñas de esparto. Aquí la altura la eliges tú, a tus necesidades. Te las vas a encontrar desde prácticamente planas hasta súper altas con tres dedos de plataforma. Hay algunos modelos que estilizan más que otros. Como por ejemplo este modelo de Zara con el empeine en V que hará que tus piernas ganen centímetros visuales. Pero también quedan genial con sandalias. Eso sí, si eres bajita añade un poquito de tacón aunque sean tres centímetros y evita que las punteras sean muy redondeadas. Si optas por zapatos cerrados que el empeine quede lo más descubierto posible. Ya sabes que las deportivas también pueden funcionar. Ya te lo contaba en el vídeo de la semana pasada. Sobre todo para looks más informales. En este caso escoge modelos sencillos bastante minimalistas para no añadir peso visual a esta zona. Y ahora vamos a ver las opciones que me estuve probando en tienda. Te traigo seis propuestas. Tres vestidos de Mango y otros tres de Zara. Te voy a dejar los enlaces de todos ellos en la descripción de este vídeo por si te enamoras de alguno. Empezamos por Mango. Este es un vestido camisero de manual con un aire sahariano en lino color crudo que tiene todo lo que me gusta para ser mi vestido comodín de este verano. Un color neutro y claro que está dentro de mi paleta de color y que me aporta mucha luz. El cuello camisero que me fascina porque da un toque súper elegante. Las tapetas de los bolsillos a la altura del pecho ayudan a equilibrar mis caderas anchas. Si tú tienes un pecho muy grande deberías evitar este tipo de detalles. Una manga caída que tapa parte del brazo y que crea un corte en oblicuo que hace que mi brazo se vea más estilizado. Tiene un corte de falda en línea A súper favorecedor que se ajusta a la cintura con un cinturón enlazada. Línea de abatonaduras por supuesto porque si no, no sería un vestido camisero. Pero además cuenta con dos aperturas laterales que dejan ver la pierna al andar y que nos ayuda a estilizar al crear más líneas verticales. Esta opción me parece ideal para ir mona, elegante y fresquita a la oficina en verano. Siguiente propuesta. Esta es mucho más colorida. Elegir un color potente que sea uno de tus colores acento siempre es una buena opción. Y es que ya sabes lo importante que es acertar con tus colores para verte favorecida en cualquier situación. Te recuerdo que si no tienes clara cuál es tu paleta de color y cuáles son esos colores que a ti te favorecen puedes ponerte en contacto conmigo y contratar mi servicio de estudio de color personalizado para crear esa paleta de color personalizada para ti y saber qué colores tanto de ropa, maquillaje, accesorios y pelo son los que a ti más te favorecen y hacen lucir tu belleza de forma natural. Y siguiendo con el vestido. Este también tiene ese efecto lino tan apropiado para épocas calurosas. El escote es más amplio y termina en forma de V. Además se ajusta debajo del pecho por lo que hará que tu busto sea el protagonista de una forma sutil y elegante. Lleva unas mangas fruncidas que etapan parte del brazo ideales para atraer la atención a la parte de arriba de tu cuerpo pero que deberás de evitar si tu espalda es muy ancha. Volvemos a la falda en línea A. Esta es un poquito más amplia que la del modelo anterior. Y aunque el ajuste es debajo del pecho este modelo marca bastante la línea de cintura y crea un efecto óptico de piernas mucho más largas al subir el talle. Lo veo ideal para un look más romántico y sin duda las cuñas y un capazo podrían ser sus compañeros ideales. La última opción que te enseño de mango es este vestido en color blanco roto. Es muy parecido a la primera propuesta pero su tejido y su corte tienen un punto más formal. Queda más ajustado que el anterior sobre todo en la parte de la cintura dibujando una silueta reloj de arena súper favorecedora. Los botones van tapados lo que hace que este diseño sea aún más elegante y además viene acompañado de un cinturón fino con detalle metalizado creando un look muy sofisticado. Este vestido requiere sí o sí de la ropa interior adecuada. Imprescindible un pantaloncito moldeador en color new que haga que no se marque absolutamente nada. Yo aquí añadiría unas sandalias o un tacón kitín para un look más vestido que podrías estar utilizando para un evento tipo bautizo o comunión. Y de mango nos vamos a Zara. Creo que esta opción que te voy a enseñar ahora es mi favorita. Camisero con rayas verticales. Una propuesta que se me antoja muy veraniega. Un cuello camisero que tú podrás cerrar o abrir según te convenga. Si tienes un largo y bonito cuello acompañado de un busto pequeño ciérralo hasta arriba para añadir más volumen a esta zona y crear un look muy chic. Las mangas son amplias y caen de forma estratégica para tapar esa parte del brazo que no nos gusta tanto. Falda en línea A como todos los que te voy a enseñar. Y ajusta a la cintura con un cinturón que yo no me he podido colocar bien porque estaba cogido con el dispositivo de seguridad. Pero lo que más, más, más me ha gustado de este vestido y lo que más me ha llamado la atención son esas bandas laterales en color negro que le dan todo el toque. Lo dejé en la tienda pero estoy muy tentada de ir a comprármelo y es que está mal que yo lo diga pero creo que me queda mejor que a la modelo que aparece en la web. Estoy segura que si lo hubiera visto solamente en la web no me habría fijado en él. Voy a tener que hacer más estos vídeos de ir a la tienda para probarme la ropa y que os dé ideas de cómo quedan en cuerpos reales. Si te gusta este formato déjame un comentario. Siguiente modelo vamos a darle un poquito de color y alegría. Me gustó mucho este estampado en tonos rosos y naranja. Tiene manga larga por si a ti no te gusta nada mostrar el brazo. Cuello mau, escote en V y corte canastero. Un truco para este tipo de vestido. Si te pasa como a mí que tienes una talla menos de arriba que de abajo coge este vestido en la talla que mejor se ajuste en la parte de arriba ya que al ser un vestido amplio no se te va a pegar ni en el abdomen ni en la zona de la cadera y te quedará mucho mejor si ajusta bien en la zona de los hombros. Ya sabes que el estampado siempre nos va a dar una apariencia más relajada pero con los complementos adecuados también lo podrías llevar incluso a la oficina para un día un poquito más casual. Para terminar te enseño este en color verde cacería. He de confesar que es el que menos me gusta. No sé por qué pero lo veo un poco monjil. Creo que es la parte de arriba la que no me convence. Veo que me queda demasiado ancho y la manga la veo sin estrictura y demasiado caída. Si tus hombros son muy redondeados tienes que tener cuidado con este tipo de manga ya que no aporta nada de definición y van a hacer que tus hombros se vean aún más caídos. La parte de abajo ya es otra cosa. La falda de vuelo y el detalle del cinturón sí que me gustan. Resumiendo pon en tu armario uno o varios vestidos camiseros. Son un comodín que van con todo. Favorecedores fresquitos y cómodos. Si en verano no los utilizas porque te rozan los muslos recuerda que tienes múltiples opciones para solucionar este problema. Crema anti rozadura parches adhesivos bandas o pantalones. Los vestidos lisos de líneas sencillas y colores neutros son más elegantes pero no renuncies a un color potente de esos de los que te favorecen mucho y están en tu paleta de color o a un bonito estampado que te represente. El calzado ideal para tus looks de primavera-verano serán unas cuñas de esparto aunque en realidad los puedes llevar con todo incluso con tus deportivas. Y ahora cuéntame ¿cuántos vestidos camiseros tienes en tu armario? Si este vídeo te ha gustado compártelo en tus redes sociales y envíaselo a tus amigas por whatsapp que aún no estás suscrita al canal. Por aquí puedes hacerlo. Te recuerdo que esto es totalmente gratis y que a mí me ayudas a seguir creciendo y a seguir creando contenido para ti como el de este otro vídeo que también te puede resultar muy interesante. Y ya solo me queda despedirme. ¡Hasta el próximo vídeo! ¡Hasta el próximo vídeo!